Este es el canto de un viejo árbol, que hasta ahora ha visto de los campesinos todas las andanzas. Susurrando rumba, invitando siempre a participar. Con todos quiere ir a bailar. Cuentan que un día, en una casa campesina llena de tapia, grandes solares y balcones, las flores estaban a blanco y negro y al son de los tiples se llenaron de colores. Fue entonces cuando todas las raíces se convirtieron en guitarras, los cámbulos y las astromelias abrieron sus brazos para tocar la guacharaca. Los monederos pintaron sus labios rojos, el requinto se enamoró de una dulce voz y los crisantemos amarillos, anaranjados, púrpuras y rosados dieron inicio a la función llena de alegría y de pasos por montón. Mientras tanto, las orquídeas se engalanaron con faldas de una seda color violeta, para danzar con los arrieros que traían sus mulas llenas de letras. Los carriles, a menearse todos empezaron, los héroes de la patria en los versos resonaron y aires de libertad en las coplas gritaron. Aquel día, el clima del sol se impregnó, viento participó, hasta las matronas olvidaron sus labores. Todos saltaron de un lado hacia el otro, unos hacia delante y otros hacia atrás, siguiendo el ritmo que los hizo bailar. Desde ese entonces, la rumba vive por siempre en los suelos campesinos, entonando el gran amor por el campo, por el buen humor, celebrando con buenas melodías y mucha emoción, las fiestas que de alegría llenan el corazón.